Hola que tal, muy buenos días, como están? Espero que estén bien, bastante bien Estamos en un video nuevo de entregas Fíjense ustedes que gracias a Dios y a la familia Silva empezamos el año entregando casi Va? Entonces Esta familia de veras que Dios los va a bendecir de una gran manera Si como dicen muchos ahí, puchica, esa familia Silva sigue en verdad Don ese, como se llama, don Manuel Silva, dice en un comentario ahí Ese va directito con Dios Y son famosos, dice Esa es la persona de que ella quisiera estar cerca y dar lo que se pudiera Pero lastimosamente está muy lejos Fíjense ustedes que hay una cosa muy importante aquí Yo he aprendido eso A mí me han regalado muchas cosas, lo reconozco Y uno después se convierte como en quien dice así, este yo voy a regalar también Yo voy a regalar, ¿saben por qué? Porque a uno le han regalado Y uno pues obviamente puede regalar Y saben una cosa, Dios se lo multiplica a uno de una gran manera, sin esperar nada lo hace uno Pero sinceramente Dios a uno se lo multiplica Hoy estamos con doña Micaela, buenos días doña Micaela Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo pasó su 31? Bien, gracias a Dios ¿Tamaleando? Sí, hice un parito ¿Hicieron un parito? Ajá Un parito nada más Un parito nada más Siquiera solo para el antojo, diga usted Siquiera solo para la comida Pasen adelante ustedes y les dan la bolsita que escojan Fíjese que trajimos unas ropas De parte de la familia Silva y toda su familia alrededor Porque son varios Destápensela Y pues este Que lo busque así como un suetercito y todo el rollo va Gracias a los sueteres Mire, esa está bonita, una mochila Esa es una bolsita Mochila esa Sí, suena Acompóngansela Esa, sí, mire Ahí va, ya ve Entonces Ahí va su primer regalo de año nuevo Póngasela de una vez Y se va a hacer la masa No, malo, malo ¿Qué vale? ¿Eh? ¿Qué vale? Cuento, es que este es para subir El que ruida tú Ah, eso, mire Esto es para cerrar la bolsa Eso, así, ve Ah Che, guau Ay, otro, otro Otro, doña Micaela Ah, eso es cortina, mire Una tu falda así, mira, maga Ay, qué bonito Y nada más en hilo Ajá Ajá Nada Y nada más en hilo En hilo dice, imagínense Ah, ahí está Doña Micaela Estás cogiendo una de sus ropas Muy buena Hoy sí hay maíz para pasar el año Hoy sí hay un poco Gracias a Dios, qué bueno Como dijo uno Hoy sí hay bastante Pero lo malo es que no es mío Que lo quiero recomendar Ay, Dios mío Ah, eso es bueno para frío Muy rico está amaneciendo ustedes Vaya Doña Micaela está muy feliz porque le volvimos a visitar después del año viejo A toda la familia Silva Le queremos agradecer a ustedes Muy buenos, sinceramente Son buena onda Muchas bendiciones Muchas bendiciones Uh, esa es su mantita Doña Micaela La puede poner como de ventanita Ahí bien bonita Cuando va a la playa se lo pone Se lo pone Vaya Entonces ¿Qué más hay? Para su hijo, ¿eh? Ah, bueno Ahí sí ya quedó, ¿eh? Ay, qué rico el aire ustedes Está cambiando el tiempo Allá se viene el mero veranón El año de verano Y ellos allá pues van a gozar Porque ya se les va a ir el bien Eso mero Así es, pues Un saludo especialmente para Ingris López Para Flor Para el suscriptor de Nueva Jersey Para, ¿qué más? Familias Centeno Así es Para, este, Santiago que nos está viendo Que próximamente Quiere que le hagamos Ah, entonces Ok Para ella también Fíjense que un suscriptor quiere que vayamos a Neptón Huehuetenango Un saludo especialmente La familia Bosch también La familia Bosch también Ok Tenemos a esa persona que se llama Este No me acuerdo Ah Cox 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 Juan Diego Juan Diego Felipe Y su esposa Elba Bartolomé De Nectón Huehuetenango Saluditos Bendiciones Así mero Ok Carlos, ¿qué tenés ahí? Ahí dice Cubrecamas Doña Micaela Solo eso Vaya Solo eso Oye, escoja el otro Y no se quita su mochila Mira Poneselo ahí Una de sus dos mantitas No le cae mal Ah, cubrecamas Vaya Para la camita que le trajimos un día Ah, sí Es que esa es buenísima Excelente Está haciendo negocio La dama Vaya Ahí tenemos a doña Micaelita Haciendo sus recibos Está recibiendo Ellas son almohaditas Miren qué bonito Está aquí alrededor Excelente No, estos son para Ah, ¿sabes qué es eso? Eso honestamente Es como para ponerlo En una cama Que tiene como Este Vidrio Se le pone así ¿Ve? O sea, que lo puedes poner También en las ventanas Así, ¿ve? Y adorno O puede hacer una su faldita Con eso la Dali También Cabal Cabal Le va a hacer su faldita Bueno Bueno, ahí ella decide Aquí tiene sobre profunda Y no sobre profunda Cuando vean la A la cara Es que como que si sí Se diga que sí Sí, pues Bueno, ahí ella decide Uno no la va a obligar A alguien te diga Eso no más Eso no más Así es Estamos haciendo entrega A ustedes Gracias a esa familia Buena Cariñosa Vaya ¿Qué dice Es cortina Ah, no Es cortina Ah, no, no, no Sí Es que eso es para una puerta Y a ley Solo ahí entra uno Y ya se dirige a su lado Ya, ya me entendés Me entiendes, Méndez Hay que diga Si lo agarras Si no, pues lo llevamos Vamos a ir a entregarlo A otras personitas Bye Eso Eso pone cuando tienen jornada médica Bye Doña Micaela Unas palabras de agradecimiento A esa familia ¿Qué puedes decirle? Gracias Pasen un feliz año nuevo Así va Ya pasó Bueno Muchas gracias Todo a él Muchas gracias Feliz año nuevo Feliz para el 24 Ok Ya pasó Ya pasó Para la navidad Hizo tamales, ¿no? Sí, hice un poco también También Pucho Sé que pasaron alegres Ustedes Otro parito Pobremente Pero felices Vaya Entonces amigos míos Doña Micaela Agradece por el apoyo Que le brindan Ustedes Porque sinceramente Nosotros somos como un medio Dijo Silva Manuel Silva Un puente La verdad de que Nosotros somos un puente Nada más para hacerle Llegar las cosas A las personas Que lo necesitan No es que porque Nosotros lo demos Sino que nosotros Nada más somos Eso Le llegamos a hacer llegar Sus cositas Y gracias a ellos También que nos ayudan Sí Gracias a las personas Que nos ayudan Porque si no No entregáramos nada Nosotros O sea Entregáramos lo poquito Que vayamos Este Juntando nosotros Del grupo Doña Micaela Vive acá Tiene ocho hijos Sí Ocho hijos ¿Cuántos años Tiene usted? Disculpe Perdón Cuarenta y Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho años Sí pues Y ¿Desde cuándo Empezó a tener Su primer niño? De diecinueve años Diecinueve Diecinueve A tu edad Maga no No Yo tengo veinte Y es que A la de treinta Dice Ah Atrasito A la de treinta Atrasito Tienes que alcanzarlo Dice Es de lo que se pierde La maga Dice La maga Estaba mordida And Ah Ajá Es Rapaz Sos coyote Sos coyote Que anda bajo Diabo Vaya Llegamos a la casa Con un poquito De alegría Alegrandole el día Doña Doña Micaela Su esposo anda trabajando Doña Micaela Gracias a Dios Amigos míos Se despide de ustedes Su servidor El Botas Yo siempre ando Detrás de cámaras Siempre Los queremos Mucho La verdad De que Oigan pues Al quien quiera Donar Aunque sea un juguetillo Pequeño Lo puede hacer En cualquier momento Nosotros no nos quedamos Con los juguetes Más que Este Si nos dicen Escojan algunas cosas De hecho Yo he sido así Cuando nos mandan algo Ya que si yo miro Que tenemos Nosotros lo necesario Y hay gente Que lo necesita Más Yo lo que hago Mejor desvío La ayuda Que viene para nosotros Y lo entregamos Para que nosotros Podamos compartirle Más videos De gente necesitada Gente que en realidad Se ve que Pues si se siente Que aquello De regalarle Porque se lo merece Nosotros lo hacemos Trabajamos de esa manera Pues si a alguno No le gusta Puede dejar su comentario Puede decir Mira Botas A mi no me gusta Porque ustedes Hacen así Entonces yo lo vuelvo A corregir Pero de lo contrario Quiero decirle Muchas gracias No hay pena Dejen su comentario Yo todos los comentarios Los reviso Y nos vemos Hasta en una próxima Gracias 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 Gracias